Como decía una vez el padre, el director del CINET, Angulo, padre Angulo, que fue reconocido hace poco como premio de paz, un hombre que ha trabajado mucho en derechos humanos, en una situación igual, como muy parecida, que yo la había invitado, él notó que yo estaba como muy inquieto, preocupado por la asistencia, entonces él llegó y me llamó, me llaman acá profesor Alonso, yo sé que usted está preocupado por la asistencia, pero no se preocupe, que los que han transformado el mundo no han sido las grandes muchedumbres, han sido los grupos reducidos, comprometidos y que comprenden las situaciones. Y puso el ejemplo de la religión católica, no, Jesús necesitó, fue 12, no, pero bien buenos, y mire lo que hizo. Entonces, tranquilo, profesor, pues sí, a mí me ayudó mucho eso y me tranquilicé. Lo mismo que ahora, porque realmente hacemos esfuerzos muy grandes, invitando, convocando a la comunidad universitaria, profesores, alumnos, administrativos, pero bueno, como hablaba con Andrés, algo está pasando, entonces vamos a tener que hacerle una reingeniería, como dicen ahora, a este tipo de procesos. Pero están ustedes, y para nosotros ustedes son muy importantes, están las dos profesoras que nos acompañan acá, y entonces vamos a hacer una reflexión bien importante. Hemos tenido algunas dificultades que yo se las quiero comentar a ustedes. Donka Atanasova, que ustedes la conocen, se había comprometido a venir acá a comentar estos esfuerzos. Llamó ayer para decir que ella estaba graduando en la Universidad Nacional y que tiene presentación de su tesis en el día de hoy, que rogaba que la excusáramos. Pues lógicamente, porque una presentación de una tesis es un hecho muy importante en la vida académica de las personas. Las compañeras que nos iban a acompañar, perdón la redundancia, se hicieron presentes en el foro de Medellín, que todos ustedes conocen. Pensamos que podían regresar hoy, en la mañana, y no solamente contar con ellas, como participantes activas del foro, sino con la cantidad de compañeros que vienen de Medellín. Desafortunadamente, problemas en la carretera, le han comentado a Andrés, entonces no podemos tenerlas aquí. Pero entonces va a estar con nosotros también un amigo muy importante, muy conocido de ustedes, que forma parte de estos esfuerzos en el cual ustedes tan gentilmente han querido vincularse a los esfuerzos que adelantamos en el programa Pedagogía de Paz, y él es Hernán Alejandro Cortés. Es un filósofo de la Universidad Santo Tomás y máster en filosofía de la Universidad de los Andes. Entonces yo sí les quiero pedir que no vayan a discutir filosofía con Hernán Alejandro, porque seguro que nos va a ganar a todos. Es muy joven y uno corre el riesgo de equivocarse. Le agradecemos mucho a Hernán Alejandro que haya entendido las dificultades, pero que queremos que este foro pueda dejarnos reflexiones, ideas claras, posibles, de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que nos toca hacer. Esta mañana fue convocado el Consejo Nacional de Paz, bueno, no fue convocado, sino que fue, sí, fue convocado por Iván Cepeda y por la Comisión del Congreso, la Comisión de Paz, porque pues ustedes saben, el presidente ha estado diciendo que se va a activar el Consejo Nacional de Paz. El Consejo Nacional de Paz fue creado hace, le decía yo a Gladys, a la doctora Gladys, hace 16 años y solamente se ha reunido 12 veces, es decir, ni siquiera una vez por año. Y en el tiempo que menos dejó de funcionar, desistir de reunirse fue en el tiempo del presidente Uribe. No se reunió sino una sola vez y eso por exigencia de la Honorable Corte que pidió que el presidente convocara el Consejo. Lo convocó como para llenar ahí la exigencia y no lo volvimos a reunir. Estuvimos allá, uno ve que hay esfuerzos, ¿no? La presencia de la mujer muy activa en el Consejo Nacional de Paz. La presencia de las universidades a través de la red de universidades por la paz, muy activa también. Las iglesias, ahí estaba la iglesia, la Menonita, estaba la iglesia católica con la representación del padre Gabriel Izquierdo de la Javeriana, estaba la presencia de las organizaciones sindicales, de la CUT, de los petroleros. Es decir, hay un entusiasmo en esto de tratar de sacar adelante los acuerdos mínimos de paz. Pero en eso la universidad ha visto que por parte de la dirección del Estado hay como cierta tendencia a no tener muy en cuenta a la mujer colombiana. Lo hemos venido percibiendo hace un ratico. Lo percibimos totalmente cuando se nombraron los negociadores en La Habana. No había, cuando se nombraron, no había una sola mujer. La mujer brillaba por su ausencia. A la universidad esto no le ha parecido correcto porque la universidad es de un espíritu femenino. Es de un espíritu femenino. Más del 58% de los estudiantes de la universidad son mujeres. El 42% son hombres. En una época, recuerdo mucho, la dirección de la universidad estaba en manos de mujeres, rectoras, vicerrectoras. Entonces la universidad reclama que no sea excluida la mujer y menos la mujer como un importante actor político en el proceso, en este tan duro que hemos vivido los colombianos. Entonces, por eso consideramos oportuno que teníamos que abrir ese debate, ¿no? Porque se van a dar las conversaciones con el ELN. Al menos eso también se planteó hoy en el Congreso, en el Capitolio, con la asistencia de los miembros que integramos el Consejo Nacional de Paz, la presencia de un hombre tan significativo y tan emblemático en esta lucha como es el representante hoy, pero a partir del 20 de julio, senador de la República, Iván Cepeda. Y entonces una de las propuestas es tenerla ya como bandera que como mínimo el 50% de los negociadores tendrán que ser mujeres. Eso como que ha venido calando profundamente. Sí, porque si no, esto sigue siendo de una expresión muy machista, entonces los machos haciendo la guerra, pero las mujeres, los hogares, los niños sufriendo las consecuencias. Entonces hay que escuchar antes que nada la voz de la mujer. Y bueno, parece que a nivel de la insurgencia el reconocimiento como la mujer como actor político es como más presente, más claro, ¿no? Es decir, donde somos más machistas es en la constitución esta jerárquica del Estado colombiano. Pues hemos querido también levantar esta bandera de que como mínimo el 50% de los diálogos, la mesa de diálogo con el ELN que tiene que hacerse pronto tiene que ser precisamente mujeres. Nosotros invitamos, yo invité, mi calidad de coordinador de estos esfuerzos, invité a una compañera, una amiga muy comprometida desde hace mucho tiempo en la lucha, en primer lugar, en la lucha de la mujer por el reconocimiento taxativo de sus derechos. Y en segundo lugar, porque Gladys Jiménez Santoyo ha estado muy en la palestra de este trabajo, de estas, el desarrollo de estas preocupaciones. A Gladys yo me la he encontrado, nos encontramos una vez en la Guajira con los Guayús, después nos encontramos trabajando en el, en Nariño, en el camino que va de, de Pasto a Tumaco, las comunidades indígenas, países que hay allí. Bueno, no voy a alargarme mucho en eso, pero les quiero decir que si hay una persona que conoce la problemática social vital de la lucha de la mujer, de la lucha de los colombianos por los derechos humanos, por la justicia, por derecho a la paz y a la convivencia, es Gladys Jiménez Santoyo. Entonces, pues para mí es muy meritorio poder escuchar entonces las intervenciones primero de Gladys, que va a dar como el marco central y posteriormente la de Hernán Alejandro Cortés como representante de esa, de ese palpitar juvenil sobre los nuevos tiempos y posteriormente entonces hacemos una, 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 una ronda entre nosotros, porque que eso es lo interesante, lo interesante que pueda crearse lo que se llama en ese feedback de aquí para allá y de allá para acá. Bueno, muy buenas tardes a a todas y a todos los que están aquí y pues a mí me tranquiliza un poquito que seamos pocos, no, siempre lo, hablar ante mucha gente no deja de ser estresante, entonces, pues me gusta más así un diálogo cercano, un poquito para contarles por qué estoy metida en estos temas sociales, aunque ya aquí el amigo el tigre, el tigre, les dijo, pero he participado en los movimientos feministas del 76, es decir, aquí en Colombia hubo movimientos feministas a principios del siglo, más o menos visibles y organizados pues como movimiento o en pequeñas organizaciones hasta 1930, 33, 34, digamos, siguen siendo las mujeres que estuvieron en esos movimientos líderes, pero digamos el movimiento como tal en un determinado momento deja de expresarse y resurge como movimiento feminista en Colombia en la década de los 70, yo era al mismo tiempo militante socialista y me junté con las feministas venidas con la experiencia de Europa e iniciamos un primer movimiento amplio de las mujeres feministas de esa época donde además la primera tensión que había era justamente entre las mujeres que militábamos y las mujeres que eran militantes solamente del feminismo y esa sigue siendo una discusión y una pelea que se continúa en general no se ha podido resolver las tensiones entre una militancia política que exige una disciplina una jerarquía una forma de organización a unos principios con lo que se llama el movimiento feminista no las organizaciones de mujeres que ahorita voy a hablar de ellas que los movimientos feministas si algo hacen es querer desestructurar las formas organizativas jerárquicas porque responden a una serie de patrones culturales patriarcales falocráticos en los cuales se excluye a las mujeres entre muchas otras porque se excluye también a los indígenas se excluye a los afros y negros se excluye a los discapacitados es decir digamos que el poder político ha sido construido desde hace siglos desde una mirada donde lo masculino ha sido engrandecido y en la medida en que ha sido engrandecido ha ido creando formas organizativas formas de ejercicio del poder pues acorde a esa visión centralizada a través de los ojos de la perspectiva masculina y de el usufructo del poder político de cierta manera por otra parte ahorita en la modernidad donde los derechos humanos son una parte del discurso social y político hace 50 años los derechos humanos apenas se acababan bueno 60 más bien se acababan de firmar en la declaración universal de los derechos humanos a partir de las guerras mundiales pero hoy en día los derechos humanos hacen parte del discurso de las políticas públicas del discurso del poder político del discurso de los diálogos de paz del discurso de las organizaciones sociales y de los movimientos de mujeres y de los movimientos feministas entonces cuáles son desde ese punto de vista los derechos que no se han realizado es decir que junto con una cultura patriarcal machista falocrática el otro lado del espejo es que el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación que cubre tanto a las mujeres como a muchas otras poblaciones son derechos que no se han realizado que incluso no han sido suficientemente desarrollados a nivel de las cortes internacionales que son las más adelantadas en el pensamiento jurídico digamos sobre estos temas entonces ese derecho a la no igualdad y a la discriminación lleva como resultado directo la no inclusión y la no participación es decir las mujeres que bien pueden ser la mitad de la población no pueden ser tratadas tampoco ni visibilizadas como un único bloque sino que de hecho dentro de las mujeres cabe la misma diversidad social étnica cultural económica que atraviesa a muchísimos sectores poblacionales y si bien todas o casi todas las mujeres comparten comparten el de que su condición de género las lleva más fácilmente a condiciones de exclusión o a condiciones de subordinación o a condiciones de inequidad y de maltratos no necesariamente esto hace que todas las mujeres globalmente seamos un solo movimiento ni una sola organización ni va a suceder nunca porque al mismo tiempo estamos fragmentadas por intereses por la condición social y política por la condición económica por la condición cultural por la condición territorial por la condición religiosa y por muchísimas otras de los condicionantes culturales que tenemos entonces una de las de los aspectos es que aquí tenemos que mirar que las mujeres se expresan en cuanto a sus derechos desde el movimiento en primer lugar desde el movimiento feminista pero también desde otros movimientos de mujeres que hablan de intereses femeninos pero sectoriales por decir algo las mujeres educadoras las mujeres sindicalistas las mujeres trabajadoras de la industria textil o las mujeres que participan de x o y condición específica y que están organizadas o las mujeres que se han organizado porque son madres víctimas de desaparición de sus esposos de sus hijos de sus hermanos o hermanas entonces por ejemplo las mujeres víctimas que están organizados como víctimas pues ellas obviamente se empoderan como mujeres y el solo hecho de empoderarse y de romper la subordinación cultural de romper la prohibición a usar el espacio público y la expresión el de expresarse públicamente porque las mujeres pueden tienen dentro de la cultura patriarcal pueden expresarse pero no en todos los ámbitos pueden hacer carrera pero no en todas las carreras no en todos los espacios entonces el espacio de las mujeres de subordinación está excluido de los espacios públicos está excluido de los espacios de poder está excluido de la expresión de los movimientos sociales y de cualquier otro espacio donde se considere que es del ámbito masculino entonces estas expresiones del movimiento organizado de las mujeres bien sea en el feminismo bien sea sectorial bien sea temático desde muy distintas ópticas empoderan las mujeres y también empieza a crear una expresión muy diversa de lo que es los derechos de las mujeres es decir nosotros podemos decir que la expresión de las mujeres y la participación por lo tanto de las mujeres debe ser reconocida no sólo como una representación sectorial de quienes están organizadas o participan de movimientos con una representación sino que debe ser una expresión donde se pueda dialogar de una manera no representativa amplia e incluso masiva es decir donde las mujeres de distintas condiciones y que no quieren ser parte de una organización puedan tener canales de expresión en los aspectos sociales y políticos que están determinando una condición de sufrimiento en nuestro país como es el conflicto armado entonces en ese sentido comparto la crítica que planteaba ahorita Alonso la primera cosa que vemos es que a pesar de que el movimiento feminista logró hacer transformaciones políticas en la política pública con sus derechos es decir lo que hoy llamamos enfoque de género y equidad las políticas de equidad y de transversalidad del enfoque de género pues simplemente fueron las exigencias del movimiento feminista de autonomía y de reconocimiento de derechos y de respeto a la feminidad a una feminidad libre realmente eso se institucionalizó en las políticas públicas como enfoque de género y como políticas de equidad de género sin embargo y bueno fuera de eso hay grandes avances en normas no podemos negar que están las convenciones internacionales que están las leyes nacionales contra la violencia de género y sexual contra las mujeres está la ley de cuotas que exige una participación en los espacios en las jerarquías de poder ojalá equitativa no siempre se logra es decir hay muchos avances a nivel de normas pero la brecha en que en lo que dicen primero en lo que reclaman en las exigencias del movimiento feminista segundo entre las normas y la realidad de realización de esos derechos es decir de la libertad de las mujeres para ser sin presiones sin coacciones sin subordinaciones y sin exclusiones sigue siendo inmensa y tanto es así que al nombrarse entonces la comisión de diálogo ni siquiera es un objeto de reflexión el de que en este equipo debe haber una mujer ahora mucha gente dice pero bueno a ver eso es mecánico es simplemente un problema de aritmética un poco como la ley de cuotas nos lleva a pensar basta que en un espacio de seis hombres sean tres de seis en un equipo de seis personas tres sean hombres y tres mujeres sí y no sí y no porque evidentemente el hecho de que físicamente digamos haya tres de los dos géneros porque también ahora tenemos que reconocer la diversidad sexual de manera que uno también decía bueno y los LGTBI lesbianas gay transexuales intersexuales también quizás deberían tener su forma de representación lo mismo que los grupos étnicos afrodescendientes e indígenas porque son así sean minorías tienen una subordinación a la cultura nacional y llevan una historia de exclusión sumamente larga entonces digamos que el problema de la representación en un equipo no es solo de las mujeres tenemos que pensar que las mujeres peleamos por una representación y una expresión de las mujeres pero también por la expresión y la representación de todos los otros sectores excluidos porque se comparte el mismo tipo de recorte de derechos entonces cuando se nombra en un equipo solamente numéricamente por diferencia de género hay parte de la tarea que se ha hecho pero la segunda parte es de qué manera la mirada de las mujeres no la mirada simplemente digamos femenina sino la mirada desde el combate a la exclusión desde el poder restaurar una sociedad con equidad con unos valores éticos y morales de igualdad y de respeto cómo esa mirada puede de verdad hacerse que esté representada dentro de esa representación es decir el solo hecho de que sea del género femenino no garantiza eso sino que también es necesario que en el trabajo por la paz los diversos sectores que estamos y que constituimos a la globalidad de las mujeres del país podamos decir muchísimas cosas un caleidoscopio si se quiere de exigencias y de perspectivas de cómo quisiéramos las mujeres construir una sociedad con unos valores éticos y morales que no lleven y no reproduzcan de nuevo la subordinación de la mujer y la exclusión de la mujer y la discriminación de la mujer eso sería el tener de verdad una voz que participe y por otra parte yo creo que en el campo de las mujeres como les decía antes no basta la participación representativa si las mujeres y en eso nos diferenciamos de los hombres quizá pues esto no es categórico pero digamos si hay una tendencia que se ha visto a nivel mundial en eso mientras que las formas organizadas centralizadas y bien estructuradas y con canales y flujos bien organizaditos y esquemas donde funciona las jerarquías hacia arriba y hacia abajo son formas donde los la forma masculina el género masculino se adapta más fácilmente y puede ser creativo dentro de esas estructuras pero si se quiere la manera de ser cultural inclusive de las mujeres y cultural para bien y para mal hace que las mujeres prefiramos formas más abiertas formas menos jerarquizadas formas donde es posible un encuentro y un reencuentro a través más de la afectividad y la emocionalidad que de la racionalidad y que la representación no sea por una estructura jerárquica sino de una manera más horizontal de la cual un día puede representar a ese sector X o Y o Z o varias personas y en otra oportunidad se podrán representar de otra manera y de esa misma manera eso exige que podamos crear políticas públicas y estrategias de comunicación para los diálogos de paz para construir una reconciliación y una paz futura donde se pueda participar masivamente donde los medios como televisión radio y todas estas redes de internet puedan estar al servicio de crear formas en las cuales cualquier mujer pueda entrar y opinar y aportar su grano de arena a construir un país donde podamos cambiar los no valores éticos respecto a los géneros por valores donde de verdad la igualdad y el respeto puedan vivir ahora en cuanto a pues a mí hay un tema que me ha interesado últimamente mucho y es el tema de del tipo de justicia es decir un poco yo veo que siempre estamos marcando los procesos de diálogo y una vez que se entran los procesos de paz y de reconciliación estamos muy centrados siempre en exigir que la voz de las víctimas directas sean las que se han tenido en cuenta y que por lo tanto la verdad la justicia la reparación incluyendo la restitución de derechos esté está hipervalorada hacia las víctimas directas y sin duda yo pues para nada quiero decir que las víctimas directas no se merecen y tienen que cumplir a cabalidad verdad justicia y reparación plenamente sino que también tenemos que pensar que más de 60 años de conflicto interno ha generado una cantidad de consecuencias sociales y políticas colectivas con implicaciones emocionales sobre la educación la cultura de las mujeres con implicaciones emocionales para cuáles son los espacios que le son o no le son permitidos y de cierta manera a medida que la conciencia de las mujeres ha aumentado en apropiación de vivir sus derechos de vivir su capacidad de ser seres libres en todo el sentido de la palabra y participativos activamente al mismo tiempo hay un crecimiento de una reacción ultraviolenta contra las mujeres ahorita lo conversaba contigo que tú me decías entonces vemos en Colombia que nunca se daba el de que ahorita hay casos de las mujeres quemadas con ácido es decir que puede ser eso si no es presión de una ira y un odio intenso ¿por qué ese odio? pues obviamente cada caso particular tendrá sus motivaciones emocionales y criminales inclusive también pero el que eso se dé bajo esas formas eso viene de un sustrato en los cuales se intenta detener y hacer visible que no se quiere la libertad de las mujeres que no se las quiere reconocer como iguales que no se acepta que puedan estar en los espacios públicos ni en los espacios de poder ni ser iguales ni caminar por el mismo sitio donde caminan los hombres entonces ¿cómo más se exacerba? todo el yo no sé si usted me imagino que sí que ustedes también están informados sobre la cantidad de crímenes de guerra de género y de crímenes sexuales contra las mujeres en estos 60 años aunque solamente conocemos datos quizá de los últimos 10 años de servidumbre doméstica de servidumbre sexual de tortura de violencia de abusos sexuales de bueno etcétera mejor dicho es tanto lo que se puede hablar y también en el ámbito social no solamente en el ámbito del conflicto en el ámbito social el horror de lo que fue la violación en el caso del parque nacional de Rosa Elvira bueno como y bueno y esto esto en mitad de una ciudad donde tenemos todo tipo de seguridad policial donde tenemos la circulación social de en las horas es decir ¿cómo se explica? si no es porque hay una un recrudecimiento de la reacción a permitir la igualdad de las mujeres un recrudecimiento de imponerles controles y la consecuencia es por supuesto el miedo es decir las mujeres en este país tienen muchísimo más miedo del que tenían hace 50 o 40 o 30 años y eso es una consecuencia colectiva no es una consecuencia individual entonces esos daños más los daños sociales que han hecho los daños digamos que el conflicto ha generado en las mujeres que han perdido sus bienes sus familias sus hijos sus maridos los daños cuando hay desplazamiento el desarraigo que no es solamente el daño material del desplazamiento sino todo lo que se pierde a nivel simbólico emocional y cultural es decir todos esos daños inmateriales no visibles que hemos acumulado por 64 años de violencia desde el Estado y permitida por el Estado con una estrategia desde el Estado de paramilitarismo porque la estrategia de paramilitarismo se ha transformado pero empezó con los chulabitas desde los años 50 y continúa hoy en día con las llamadas bandas criminales Bacrim habiendo pasado por las autodefensas y por todos los nombres águilas negras rastrojos por la mano negra la bueno no sé tal vez tú recuerdas más nombres los urabeños etc es decir pero cómo se explica que esta violencia que además es profundamente machista y profundamente castigadora de lo femenino en 64 años de conflicto haya crecido paralela y todo el tiempo se transforme si no es porque ha habido una estrategia permitida de paramilitarismo desde el Estado y esa estrategia paramilitar ha sembrado el terror y no solamente el terror y el miedo en las mujeres sino que ha hecho daños efectivos entonces frente a todos esos daños que son individuales que son colectivos que son materiales que son culturales que son a la integridad física emocional y cultural de hombres y mujeres pero digamos estoy refiriéndome a la de las mujeres no tenemos que pensar solamente desde la justicia penal desde la justicia retributiva que llaman sino que es necesario que nos abramos a pensar y a exigir procesos colectivos de procesos colectivos de restauración de valores éticos y morales de una justicia restaurativa también donde también la verdad la justicia y la reparación tenga que ver con cómo vamos a desenraizar los valores éticos y morales que han dado raíz que han sido la fuente la estructura que ha permitido tanto el conflicto social y político general como todas las atrocidades también contra las mujeres dentro del conflicto armado incluyendo la reacción de misoginia que ahorita se está dando en feminicidios en los ácidos en las violaciones en los abusos ¿no? entonces es algo que aquí hemos insistido mucho en toda la verdad justicia reparación pero necesitamos que esto tenga una dimensión colectiva y una dimensión de restaurar el daño individual pero también el daño colectivo y sobre todo de restaurar unos valores éticos y morales que den lugar a la construcción de una reconciliación y de una sociedad de verdad basada en la posibilidad del derecho a la paz y del derecho a la igualdad y a la no discriminación entonces pues esas serían mis propuestas creo que ojalá el Consejo Nacional de Paz que no tuvo en su primera conformación tampoco jamás la perspectiva de género ojalá ahorita lo tenga ojalá los equipos negociadores del ELN y ojalá los equipos que continúen los procesos con la FARC integren la mirada y el enfoque de género y la perspectiva de género y además mujeres con este enfoque y con esta conciencia en sus equipos y ojalá podamos crear unas dinámicas sociales políticas y culturales donde de verdad podamos transformar los valores que vuelven y nos llevan a repetir y a recrear la injusticia y podamos sacar un país con otros valores de paz y de respeto bueno bueno muchísimas gracias la doctora Gladys por esta brillante exposición nos ha ayudado a abrir más los ojos la dimensión del desafío desde cómo superar la exclusión que como bien lo dice ella y tiene un un hilo conductor ¿no? que nos lleva hasta hacernos ver esa referencia a movimientos conocidos paramilitares que se cebaron especialmente contra toda la población nacional pero especialmente sobre las mujeres hay que tenemos que hacer un esfuerzo para para hablar y discutir y analizar más ese punto tan importante que nos ha traído Gladys a esta reflexión y un punto que habiendo estado yo esta mañana en el Consejo Nacional de Paz no lo había dimensionado y tengo que reconocer que la referencia que hace la doctora Gladys me lo ha puesto en pensamiento y lo llevaré para próximas reuniones que es cómo previó la ley la 434 35 no es bueno 34 del gobierno del presidente Samper cómo previó las representaciones femeninas y parece que no hay representaciones femeninas no hay la presencia que uno ve de la mujer es porque la mujer ha venido luchando avanzando la ruta pacífica de las mujeres las diversas organizaciones femeninas están luchando porque eso quede taxativamente en la ley y va a ser uno de los puntos que va a tocar que reformarle a esta ley bueno ya habrá espacio para ahondar en esta importante temática muchas gracias a la doctora Gladys por traernos estas reflexiones al seno de la universidad pedagógica que la coge y con los compañeros aquí después iremos a ampliarlas más y engrandecer para efectivamente hacer el aporte que merecemos hacer todos bueno entonces quiero darle la palabra a nuestro querido amigo invitado filósofo Hernán Alejandro Cortés nos alienta su presencia su juventud y su compromiso en estas temáticas y estamos ansiosos por escucharlo adelante bueno muchas gracias yo me siento aquí como usurpando el lugar de las mujeres pero digamos que hay una excusa de la coyuntura que me hace estar aquí y no mis compañeras digamos que es en nombre de ellas que pronunciar estas palabras y quiero que como tener va a ser bastante insistente en eso digamos yo vengo como en representación de los laboratorios por la paz y en ese ejercicio voy a tratar como de mostrarles varias cosas que he pensado y que me han hecho pensar ellas más que las haya pensado yo mismo entonces me voy a tomar esa palabra digamos en ese ejercicio pero antes quisiera decir dos cosas dos cosas fundamentales uno tiene que creerle al lenguaje lo que dice entonces es la universidad y es la revolución y digamos son mujeres ambas tanto la universidad como la revolución son mujeres digamos que hay que convencerse de eso digamos porque es en ese ámbito donde uno verdaderamente puede ver las transformaciones es la transformación es la mujer es la revolución y digamos que eso no lo puede evitar ni el lenguaje digamos en esta sociedad patriarcal jerarquizada falologocéntrica que se ha encargado de mostrarnos como esas estructuras jerárquicas reproducen ciertas maneras entonces todos creemos que la revolución la hacen los hombres pero resulta que no la revolución le pertenece a las mujeres y eso hay que entenderlo y uno lo entiende muy bien a diario cuando da con esos seres tan maravillosos que son ellas digamos yo si quería pues pensar en cuatro puntos centrales para pensar el papel que juegan el papel determinante que juegan las mujeres en el diálogo con la insurgencia que es el ELN y las FARC digamos porque creo que hay una visión muy cándida a la hora de entender el conflicto armado y esa visión cándida es creer que el conflicto es solo el conflicto armado digamos que en nuestras reflexiones en los laboratorios por la paz digamos trabajando desde la base y de la gente nos hemos dado cuenta del conflicto que nosotros vivimos durante 60 años no es solo el conflicto armado claro es un eje fundamental del desarrollo de nuestra historia colombiana el conflicto armado pero yo creo que hay al menos cinco puntos generales en los cuales uno puede pensar y visionar el rollo del conflicto en Colombia es el primero es el conflicto social conflicto social en el que hay una ruptura jerárquica de las desigualdades en términos políticos y económicos fundamentalmente es decir no hay una representación de ciertos sectores y de ciertos sujetos dentro del poder político pero también una desigualdad radical en el orden económico es decir hay una brecha tremenda entre la clase media entre los pobres y entre la clase rica y la élite del país digamos ese punto radical digamos nos permite entender cómo se reproduce el conflicto en términos de conflicto armado solo uno puede inventarse y puede llegar aquí a decir que el conflicto solo es el conflicto armado y ya uno tiene que entender que el conflicto armado parte de una base radical en dos términos políticos y económicos fundamentalmente digamos eso en un primer modo después está el conflicto armado un conflicto atroz un conflicto que cada día que me acerco más me tiene más anonadado digamos estoy bastante consternado porque hace poco estaba leyendo el informe sobre la masacre de Bahía por T.T. que es un ejemplo claro de cómo los paramilitares ejercen una violencia sobre las mujeres una violencia sobre la cultura guayú entonces cómo cortan los senos cómo masacran a las mujeres cómo las persiguen digamos es una ruptura en términos epistémicos violentos afectivos es decir el tejido social que era la cultura guayú ha quedado desmembrado por todas partes por intereses que sabemos nosotros corren por el riesgo de las multinacionales y del ejercicio pues político y económico que ha trazado la élite de este país y en ese marco pues me parece tenaz el conflicto armado es cada vez un complejo y un engranaje de cosas que uno no puede sacar por destajo y decir la paz se va a solucionar firmando la resolución de La Habana o sentando al ELN a hablar digamos ese no es no es el único ámbito no es el más importante creería yo incluso diciéndolo hay una violencia y hay un conflicto y hay un conflicto estatal digamos el social el armado y el estatal ¿por qué? y conectándolo un poco con el rollo de los paramilitares porque es que ha sido el Estado el que ha legitimado el tipo de violencia que se ha generado en las transformaciones radicales de la historia del país el Estado es el mayor cómplice del ejercicio de violencia sobre las mujeres sobre los pobres sobre todo el tipo de violencia que uno pueda mirar el Estado ha sido el cómplice el Estado perdóneme que lo diga nunca ha sido ni ha tenido el beneplácito de generar una transformación radical de este conflicto sino que ha perpetuado el conflicto o sea 60 años de conflicto obedecen a 60 años de negligencia de parte del Estado de querer solucionar un conflicto que nos atañe a nosotros como ciudadanos y digamos ahí hay otro punto fundamental y es que es un conflicto a nivel estatal porque hay una desaparición sistemática de la sociedad civil y esa desaparición sistemática de la sociedad civil ustedes ya la conocen la conocemos amenazas exilios etcétera masacres estudiantes profesoras absolutamente todo digamos la desaparición sistemática de la sociedad civil ha conllevado pues a que el Estado sea el lugar en el cual se juega el conflicto y yo digo que hay otras dos y es aquí donde viene el rollo y el papel de las mujeres hay dos tipos de violencia de conflicto y de violencia si lo quieren pensar de ese modo hay un conflicto epistémico un conflicto epistémico quiere decir un conflicto en términos de como concebimos nosotros tanto a los hombres como a las mujeres como a los niños como a los gays como a los ciudadanos es decir hay un conflicto en la manera como nosotros logramos comprender a los sujetos que son producidos por el Estado colombiano y por la historia colombiana es decir ese conflicto fundamental se traduce en por ejemplo la pérdida de reconocimiento de nuestras indígenas huayú o en la pérdida de reconocimiento de nuestros indígenas en diferentes zonas del país o la pérdida del reconocimiento de nuestras abuelas cuando llegaron desplazadas del campo a la ciudad hay un profundo conflicto y es que ya no se sabe que es una mujer no se sabe que es una mujer no se sabe que es un hombre no se sabe que es un ciudadano en este país hay un profundo conflicto y es un conflicto a nivel epistémico no tenemos ni idea de como hemos sido construidos históricamente como sujetos y en esa medida en la que no hay un reconocimiento propio de lo que nosotros hacemos como sujetos pues hay una pérdida del horizonte pues radical los movimientos sociales y por supuesto estoy hablando de lo malo ya voy a hablar de lo bueno han generado pues una transformación radical en esta manera como se ha entendido el epistémico y han dado la lucha su lucha ha sido esa y hay un quinto entonces elemento que yo mencionaría y ese elemento es un conflicto de género conflicto de género para nadie es un secreto que esta sociedad tan patriarcal ha marcado una distancia fundamental en términos políticos económicos y sociales entre los hombres y las mujeres hoy entre los hombres y los gays entre los hombres y los transexuales y etcétera es decir hay una transformación radical y es que estos sujetos no están legitimados dentro de las prácticas políticas y económicas es muy interesante el avance que se ha generado en torno a las políticas públicas y de inclusión de estos nuevos tipos de subjetividades pero eso no garantiza que en términos políticos y económicos hayan unas transformaciones radicales de la manera como ellos participan dentro del ejercicio político y en esa medida en la medida en que no hay una transformación del ejercicio político sino que solo hay una transformación de la legislatura pues no hay una transformación radical de eso que llamábamos la violencia o el conflicto epistémico o sea es necesario que esas cosas también se transformen porque si esas cosas no se transforman finalmente en la práctica en la practicidad en la vida diaria no vamos a ver representado ni nunca vamos a quebrantar el conflicto eso para pensar digamos en el marco en el cual quiero ubicar la reflexión que voy a hacer y la quiero partir en tres partes y esto me nace desde el trabajo que hacemos con laboratorios por la paz voy a usar términos ahí de esos académicos porque estoy viciado pero las apuestas por la paz son apuestas contragemónicas ¿qué quiere decir contragemónicas? que van en vía directa con una transformación radical como se han establecido esas relaciones de fuerza y esas relaciones de poder que nos han hecho vivir de la manera como tenemos que vivir ¿si? esto se da a uno cuenta ¿cuándo se da a uno cuenta que las posiciones por la paz o las apuestas por la paz son contragemónicas? pues cuando uno trabaja con los territorios porque cuando uno trabaja con los territorios es decir con los parches de feministas con los parches de medios audiovisuales con los parches que generan transformaciones radicales en sus localidades pues uno da cuenta que son apuestas contragemónicas porque ya no quieren la legitimidad del Estado como práctica política porque han aprendido que las prácticas políticas son siempre prácticas políticas localizadas en la medida en que son prácticas políticas localizadas su transformación no apuesta por decirle oiga señor Estado por favor me reconoce como gay mujer lesbiana etcétera sino que la transformación radical y su apuesta de paz es luchar por construir la paz y luchar por construir la paz es un trabajo contragemónico en la medida en que quiebra esa relación de fuerza que ha sido establecida históricamente por supuesto digamos haciendo referencia a Gramsci puntualmente y digamos son apuestas contragemónicas en tres niveles fundamentales en niveles locales es decir las transformaciones se generan en los territorios los territorios son los que reconocen sus problemáticas y aquellos que pueden generar unas transformaciones directas sobre esas violencias o sobre estos niveles del conflicto que he mencionado antes son contragemónicas en el sentido de que son prácticas cuando un cuando un parche de feministas ha decidido crear un periódico para difundir sus problemáticas ha hecho la practicidad misma una práctica política y ha transformado la manera como es concebida ella misma en el ejercicio de la política y en esa medida pues transformará esa contragemónica en la medida en que genera una relación una tensión de fuerza opuesta a la tensión jerárquica que ha sido organizada y finalmente digamos son para cerrar el punto de este punto de contragemónicas son prácticas contragemónicas en la medida en que permiten construir otro tipo de saberes es decir un saber diferente sobre la mujer un saber diferente sobre el hombre un saber diferente sobre los gays sobre la lesbiana es decir cada elemento en el cual hay una transformación radical de esa práctica en el territorio genera un propio saber y entonces aquí viene pues todo este trabajo fundamental de la educación y la pedagogía popular porque es justamente la educación y la pedagogía popular donde estas prácticas se localizan y encuentran cuál es su objetivo directo en el ámbito de la transformación entonces digamos estas apuestas por la paz para entender también el marco metodológico en el que quiero pensar el papel de las mujeres son apuestas contragemónicas en esos tres ámbitos pero también son apuestas locales en tres sentidos y esos tres sentidos fundamentales son los siguientes en el cuerpo de la mujer en como se entiende el cuerpo de la mujer en la manera como nosotros hombres y que entendemos el cuerpo de la mujer recuerde que aquí hay una fuerte carga cultural proveniente del narcotráfico fundamentalmente y es esta estetización particular del cuerpo de la mujer que ha generado pues un régimen en el cual todos los hombres terminamos deseando ese tipo de mujer y entonces idealizándolo entonces lo vemos en las pantallas de televisión todo el tiempo en la publicidad etcétera es decir lo primero que hay que romper para generar una apuesta de paz es la manera como nosotros comprendemos el cuerpo de la mujer para que la mujer adquiera un papel determinante en este diálogo de solución del conflicto pues hay que romper la manera como nosotros concebimos el cuerpo de la mujer digamos eso lo hacen ellos desde sus reivindicaciones estéticas políticas artísticas etcétera las mujeres se han encargado de esto de manera suficiente de manera suficiente han trabajado sobre su cuerpo para mostrar como hay otras maneras de entender el cuerpo de la mujer que son fundamentales y diferentes totalmente diferentes pues a estas que han sido generadas por estas tendencias fundamentales digamos en un caso puntual sobre la narcoestética que está encargada pues en nuestra en nuestra cultura hay otro lugar donde son localizadas estas prácticas contragemónicas es en el espacio en el espacio la manera como se conforma el espacio cuando me refiero al espacio me refiero a la manera como nos conformamos nosotros con el espacio como recreamos en el espacio es decir como las mujeres adoptan sus roles particulares en el aula de clase en la casa en la familia etcétera es decir como transforman la manera como ellas coinciden esos espacios en los cuales están relacionadas todo el tiempo es parte de lo que Gladys decía de transformar esa estructura jerárquica que no tiene que ser representacional sino de romper justamente con el modelo representacional para permitirle a la mujer que a través de la transformación de su cuerpo de ese espacio y el tercer punto de su lenguaje permita una transformación radical y una apuesta contragemónica que es una apuesta de paz o sea una apuesta de paz es esencialmente contragemónica ¿por qué? porque la historia de nuestro país nos ha mostrado que el Estado ha sido el mayor cómplice de la violencia y del conflicto digamos ese en el marco entonces digamos ahora vamos un poquito a las propuestas no quiero extenderme mucho porque estoy usurpando este lugar va muy bien va muy bien digamos el tercer elemento que quiero resaltar y que me ha hecho pensar sobre todo el rol de las mujeres es que las mujeres piensan el cuerpo como un territorio de paz o sea ¿qué significa pensarla el cuerpo de la mujer como un territorio de paz? eso parte de una distinción radical que quisiera dibujar de manera sucinta y espero lograrlo y muy precisa y es la diferencia entre el cuerpo máquina y el cuerpo especie Foucault Brahan en un texto dice que hay una diferencia entre el cuerpo máquina y el cuerpo especie el cuerpo máquina es el cuerpo del sujeto productivo que está ahí trabajando sobre sí ¿cierto? y el cuerpo especie es ese cuerpo hombre-mujer digamos que para poder comprender a la mujer como un territorio de paz hay que entender que lo que hay que producir es un cuerpo máquina y cuando me refiero cuerpo máquina me refiero literalmente a una máquina como un engranaje de afectos de sensaciones de placeres de sentires de historia ¿si? un engranaje de muchas cosas que conforman ese cuerpo ¿si? entonces digamos el ejercicio fundamental acá es tratar de comprender como el cuerpo de las mujeres se vuelve el cuerpo de territorio de paz en la medida en que es que este cuerpo de las mujeres colombianas el que carga toda la historia y el peso del país ¿por qué? porque es un cuerpo que carga esta historia violenta del patriarcalismo entonces cuando papá llegaba a pegarle a la mamá en casa ¿cierto? pero también carga ese cuerpo de las mujeres guayú mutiladas en el norte del país pero también carga con las niñas reclutadas por la guerrilla pero también carga ¿si? con las niñas que han sido sometidas a ponerse falda todo el tiempo y media muy larga en los colegios de monjas que les ha tocado cortarse el pelo y que les ha tocado vivir una cierta violencia es decir el cuerpo de la mujer es donde se escriben todos los conflictos en términos colombianos si uno quisiera pensarlo así es en el cuerpo de la mujer donde cargamos la historia de nuestro país ¿si? y para romper eso pues hay que entender que hay que romper ese cuerpo especie que ha sido creado ¿cierto? ¿cuál es el cuerpo especie de una mujer colombiana? la mujer ama de casa buena madre ¿cierto? que ha sustentado digamos ese es el cuerpo especie de la mujer con eso es que hay que romper justamente porque ese cuerpo especie es el que mantiene unas relaciones políticas económicas sustanciales en el ejercicio que siempre han sido las mismas que históricamente han sido las mismas entonces pensar en el cuerpo de la mujer como un territorio de paz exige y digamos en esto sería muy puntual que es lo que vemos en los laboratorios por la paz unas prácticas políticas de transformación y esas prácticas políticas de transformación exigen romper con las maneras como han sido construidos estos cuerpos y eso exige un trabajo de reconciliación un trabajo de perdón un trabajo de historización un trabajo de memoria y etcétera digamos que son elementos fundamentales para poder transformar la manera como nos hemos concebido y como hemos concebido a las mujeres digamos creo que no hay una apuesta más radical en términos teóricos que tratar de romper con esa violencia epistémica con la que hemos sido creados y es por ejemplo dejar de creer ciertos como hombres uno de dejar de creer que el cuerpo de la mujer es ese desidealizar romper poder romper esa idea de la mujer como el ama de casa que siempre tuvo que estar ahí y que tiene que cuidar de mí y etcétera digamos eso es lo más difícil digamos pero romper eso creo yo exige transformar de manera radical la manera como hemos concebido el cuerpo de la mujer que es una carga histórica fundamental en términos históricos en el país y finalmente pues quisiera cerrar con el rollo del diálogo recuerde que el papel fundamental de las mujeres en el diálogo y yo digo que lo que las mujeres tienen que hacer y perdón tomarme este atrevimiento que las mujeres lo que tienen que tablar es un diálogo con su cuerpo pero un diálogo con su cuerpo tiene cuatro elementos fundamentales uno un cuerpo libre dos un cuerpo político tres un cuerpo con los afectos y cuatro un cuerpo comunidad que son cosas totalmente distintas y diferentes digamos ¿por qué? porque para poder entender cuál es el papel de la mujer en este diálogo que intenta solucionar el conflicto armado ¿sí? pues lo primero que deben hacer las mujeres es entablar un diálogo con su propia historia y nosotros los hombres con el diálogo con la propia historia como hemos conformado ¿sí? el cuerpo de las mujeres ese cuerpo especie del que les hablaba ahorita digamos ¿en qué consiste un cuerpo libre? un cuerpo libre consiste en la transformación radical en la manera como están sido construidas estas estructuras jerárquicas que ejercen el poder y que han sido ejercidas en el poder pues históricamente un cuerpo político exige la transformación radical en la manera como nos relacionamos con los otros ¿cómo? ¿sí? ¿cómo generar unas profundas transformaciones en la manera como nos relacionamos a diario con los otros? ¿sí? ¿cómo relacionarnos? ¿sí? ¿cómo relacionarnos? digamos ese es el término correcto ¿cómo relacionarnos con los otros? digamos ¿cómo me relaciono con mi cuerpo pero cómo me relaciono también con los otros? y el cuerpo afecto digamos cuando me refiero al cuerpo afecto es a todo este engranaje de sensaciones y de percepciones que tienen las mujeres que son completamente diferentes al de los hombres y que son completamente diferentes al de todos los cuerpos que deben estar reunidos en este marco ¿sí? porque las mujeres no pueden olvidar lo que sienten ni lo que tienen sino que digamos eso debe constituir la manera como ellas piensan las prácticas políticas de transformación y finalmente el cuerpo comunidad hace referencia a esa transformación radical en la cual esos afectos particulares se respetan en la diversidad yo creo que no se trata de una cuestión de igualdad de género sino de diversidad de género de respetar las prácticas de respetar las visiones del mundo de respetar los afectos que tienen los otros y desde ahí constituir pues ese cuerpo político digamos lo que nos jugamos nosotros en los laboratorios por la paz es recomponer ese cuerpo fragmentado ¿sí? darle un lugar a ese cuerpo fragmentado para que las diversas voces que están haciendo apuestas por la paz logren una transformación en la conjunción de las agendas es decir la transformación política del país digamos el rol que juegan acá tanto las mujeres como los hombres es articular posiblemente la manera como estas voces fragmentadas ¿sí? quedan aisladas digamos no hablamos aquí en términos de una unidad sino una caja de resonancia muy amplia en la cual las voces de las mujeres de los gays de las lesbianas de los parches de medios audiovisuales etcétera logran articular su voz para la construcción de una paz con justicia social digamos paz con justicia social en el amplio marco de lo que les decía y es que superar el conflicto exige superar el conflicto social armado estatal epistémico y de género que se nos ha legado históricamente perdónenme pero yo no creo en la ingenuidad de que la paz se vaya a firmar en La Habana la paz la firmamos todos los días nosotros a diario con lo que hacemos y creo que las mujeres dan una lección tremenda de eso a diario ¿no? ¿sí? lo digo ya como hombre digamos en el ejercicio de ver a mi madre o de ver a mi hermana o de ver a la señora a mis profesoras o de ver a todas veo que hay un compromiso radical con transformar tanto su vida a diario como sus prácticas políticas a diario digamos pero creo yo que eso debe ir más allá y debe ir más allá con ese diálogo con el cuerpo que ellas deben entablar y esa transformación radical en estos cuatro ámbitos de un cuerpo libre un cuerpo político un cuerpo afecto y un cuerpo comunidad digamos yo tendría que decir eso usurpando el lugar que me tocó muchas gracias no, excelente excelente reflexión la de Hernán Alejandro agradecemos mucho tu reflexión como agradecemos la reflexión de Gladys esto quedará en la filmación de de estos esfuerzos para que lo discutamos más adelante con con los miembros de la comunidad ustedes la tienen a su disposición Andrés y ustedes ahí está porque se me hace que ha sido una reflexión muy bien lograda magnífica nueva rompiendo viejos cánones cánones donde están los de el machismo y el patriarcalismo este que ha sido generador de tanta tragedia bueno pues yo quiero abrir el debate escucharlos a ustedes a ver aquí a Gloria y luego allá los tres bueno en cuanto bueno muy interesante los dos exposiciones me abrieron a mi cantidad efectiva y voy a plantear una y es lo contra el monito bueno yo entiendo y me parece que tiene mucho sentido de plantear que todas las luchas digamos en este momento de inclusión y de participación son contra el monito y contra el monito ¿de qué sentían los dos de ustedes los dos me van a corregir? contra el monito es porque realmente todos estos grupos quieren expresarse hacerse presente participar transformar pero no por los mecanismos políticos sino por todos los mecanismos de las ONG de las organizaciones que no tienen nada que ver con la política y donde parte que fundamentalmente no tengan nada que ver con la política entonces dentro de ese concepto contraemónico está todo ese planteamiento que está pues el nuevo concepto de la mujer o de la mujer que todo esto que se plantea de su territorio el último término es la aceptación de sí misma que es la aceptación de su propio cuerpo porque ahora tenemos que tener las caderas de determinada manera cuando venimos cuando realmente lo que necesita la especie lo que nos aporta la ayuda es a tener tantos deseos y tantas caderas por el papel del productor que vivimos todo eso hay que negar ¿síbe? y contra todo eso así como hay que negar eso hay que negar muchas otras cosas ¿sí? las emociones como el poder llorar el poder expresar el poder gritar todo eso hay que decidir y así podemos seguir y ella la mujer quiere recuperar eso pero lo quiere recuperar todos los canales que son contragenóricos y esos canales eso precisamente le hace que pueda llegar a un cierto nivel y que su intervención sea muy dentro de su grupo y limitada ¿qué ha pensado ustedes cómo para que la mujer pueda lograr todo esto tiene que llegar a unos canales hegemónicos es decir a unos puntos que no se dan a la política porque no la quiere no quiere la política dice por canales políticos no creemos ¿sí? entonces ¿por cuál se van a hacer esos canales para que ella pueda llegar a hacer esos planteamientos pero que esos planteamientos tengan incidencia en la transformación pueda pasar en un medio de comunicación desde un punto donde de poder donde se pueda reformar entonces no hablamos de la política sino ¿cómo hacer esos canales? ¿cómo será el futuro para poder participar en opciones de poder que no sea la política? esa es como la pregunta que a mí se me abre en este momento que nosotros somos valios y lo siento y en todas partes se plantea así que no se quiere que no se quiere y no se plantea cuando se plantea ¿quién se acompaña a rescatar la tierra y esas cosas yo, yo, yo y quién no voy a hacer política? no queremos nada política pero se tiene claro que se necesita una opción de poder y cuál será esta opción de poder que no pase por la política muchas gracias vamos a ver tres y ustedes responden dos tres y el profesor cuatro y cinco ya bueno buenas tardes a todos y todas básicamente lo que quisiera es hacer un pequeño comentario a través de las dos discusiones de Hernán y de la pobre por ejemplo digamos que se pueda para la política en parte estoy de acuerdo con en parte estoy de acuerdo con la posición de Hernán de donde se sostiene que el conflicto de las mujeres no se puede ver públicas exclusivamente a través de la ley del conflicto armado pero también hay que aceptar y observar que el conflicto armado está directamente relacionado por el conflicto de las mujeres a nivel social datos concretos desde el inicio de este año hasta hoy en día Buenaventura es la ciudad más peligrosa del mundo ¿por qué razón? porque están discusionadas de dos personas a tres personas viejos y todo ¿por qué? pues por las converses de los provellos y la banda de la empresa y particularmente en lo migrato de Hitori está siendo subido directamente por mujeres en la medida que son las mujeres cabezas de familia las que se desplazan hacia las cabezas urbanas por ejemplo de Pasto hacia las cabezas urbanas de Popayán y las cabezas urbanas de Cali entonces en eso las mujeres al desplazarse a estos sectos urbanos son las que vienen recibiendo la primera puerta de marginalidad por tanto hay una relación importante con el conflicto armado actualmente y la condición de vulnerabilidad de las mujeres ahora eso por eso es una pacífica y si no vamos a ir a Cauter por ejemplo el procedimiento de las partes hacia las mujeres indígenas delismo hace que los indígenas tengan una posición muy importante en torno a la opusión de la insolvencia en esas prácticas pues también en torno a la opusión de las fuerzas militares en la medida en que los puertos militares también violan a mujeres indígenas que lo han hecho desde hace el tiempo ahora respecto a los años la cuestión es que en internet hay una problemática armada del país en un contexto de una problemática social en las grandes ciudades que no viven en este pocas mi pregunta es para los dos cómo hacemos para que estas dinámicas del conflicto armado y del conflicto social que las mujeres puedan ser entendidas de tal manera que sean complementarias para que las mismas mujeres ejercen como un efecto político conjunto no sólo de la ciudad sino en relación con el campo y con las provincias porque en la medida que existe esa relación es muy complicado superar la condición de martinaría de la muerte bueno ahora hacemos la tercera buenas noches en primera medida una una sugerencia para Hernán nos pusieron una conferencia de un doctor en la historia de Cerná él es español y le preguntaron ¿por qué usted está investigando sobre Colombia si usted es español? entonces decía no porque es que eso lo puede investigar cualquier persona entonces con todo respeto usted no tiene que pedir disculpas porque habla sobre el tema de la mujer es que el tema de la mujer no tiene que ser estudiado solamente por la mujer lo que si no entonces queríamos los hombres de Mara Viveros Vigoya o Norma Fuller que estudian las identidades masculinas en Perú o Colombia ¿sí? entonces ya tendrán que decir oiga perdónenme hombre porque estoy hablando de identidades de género en la ciudad América no ¿sí? no debe ser un tema vendado a género a todos los hombres yo creo que es por la izquierda del mundo que ministra y todo es que le permite el abono ser diverso ¿cierto? entonces en área de la diferencia voy a tratar de decir cosas que pueden sonar políticamente incorrectas o así sea porque algo jato de estos espacios es que se vuelvan a hacer mucho el obvio ¿sí? bien en primera instancia así como Hernán retomaba a Foucault ¿sí? pues la otra parte a mí lo que me preocupa es que justamente están movilizando a Foucault en la parte del control y la gubernamentalidad y la biopolítica y la novopolítica y la corpopolítica y vemos control por todo lado cuando una de las grandes grandes hallazgos antes de Foucault y él lo va a retomar de Max Weber es ojo porque donde hay poder hay resistencia pero ojo porque donde hay poder hay consentimiento entonces también tendríamos que ver no como decía el candidato Carlos Gaviria es cierto que toda la sociedad tiene un velo ¿por qué mujeres y hombres hemos permitido y hemos consentido que ciertas prácticas se ejecuten sobre el cuerpo de la mujer y por qué la mujer ha consentido que sobre ella se ejecuten ciertas prácticas ojo de poder hay consentimiento no siempre va a haber procesos de biopolítica los otros ejemplos que quiero decir es hay que hay que visibilizar también las otras experiencias que han marcado los procesos de resistencia cuando Donnie Mertens escribe con Gonzalo Sánchez cierto bandero de un rey campesinos a ella le creó falta de un pedazo y lo volvió su teldoctoral ensayo sobre tierra violencia y género lo que muestra Donnie Mertens es algo que hasta el momento de la época de la gente nadie creía que era frente a toda esta andanada de personas que decían la mujer del campo es explotada la mujer del campo no fue propietaria ella nos llega por su tercer capítulo de su tesis doctora dice ojo porque en el sur de Colombia yo encontré archivos y casos de estudios de mujer que eran propietarias y tenían grandes porciones de poder en el sur de Colombia pero entonces la mujer no siempre no siempre ha sido visualizada la mujer también ha tenido procesos donde ha sido empoderada históricamente segundo ejemplo una de las últimas tesis de maestría en la historia de la Universidad de Averera donde dio trabajo la puede consultar se llama el taller de la historia y ya publica las mejores tesis de maestría precisamente se llama las conyudicías de la Nueva Granada donde siempre habíamos visto violencia antes de la república donde vivió colonial y una chica de maestría nos dijo ojo porque donde también hubo violencia llegaron las mujeres y por varios métodos mataron a sus maridos y los mataron con conocimiento de causa ya sea porque le decía a su amante en el triángulo amoroso venga y mate a Julano o ya sea porque ella en defensa lo pegaba y lo mataba y no fueron ninguno ni los casos fueron casos que ella registró en toda la época de la Colonia tercero el caso de María Mauricio de la Colonia y usted es doctoral si parece que el trabajo de ella también muestra como decía la profesora Gleis el hecho de que sea mujer no quiere decir absolutamente nada y ella precisamente pone el ejemplo de Cecilia Montaño gran mujer liberal pero durante su estallero en el congreso nunca agendó una propuesta de género y pone el ejemplo los otros dos más bárbaros pone a Maracilla de West White hoy en día sabemos por qué la pusieron de la Universidad Tadeo Lozano o sea la Universidad Tadeo Lozano prefirió sacar al rector Izaza y colocar a Maracilla de West White entonces el hecho de que tenga una mujer y haya un brasier allá es más es más peligrosa Maracilla de West White y la rectoría de la Tadeo Lozano que el mismo José José de West White y ella termina con el último ejemplo Marta Lucía Ramírez era mujer y nada le impidió ser ministra de defensa y ser una de las más guerreristas de la época y termino con el último ejemplo que ella le estaban haciendo un homenaje muy sentido a a Soledad Acosta de San Pedro gran escritora ¿cierto? entonces a mí sí me daría pena que aquí saliéramos pensando que la pobre Soledad Acosta de San Pedro escritora política entre el siglo XIX y el siglo XX murió engañada porque vivió una situación patriarcalista machista una profesora nacional me enseñó y eso es el problema de los estudios como ella no sabe si es patriarcalismo o si es machismo o como ella nos pone el sistema sexogénero vamos a ver cuál será cuál de todas será ¿cierto? cuál de todas será entonces no yo quería comentar esos aspectos donde hay poder hay dominación donde hay poder perdón hay distancia bueno pues muchísimas gracias por tu aporte entonces las tres preguntas vamos a dejar ah bueno la echamos ah bueno pero entonces seguiría el profesor Zavala y y el compañero y después antes le siga profesor si yo veo las cosas desde un punto de vista textual tecno diciendo es que las mujeres son las padres de todo este país entre otros de la violencia ¿por qué? no que se utiliza es precisamente lo que nos tiene un poco respistados no nos damos cuenta que el mundo ha cambiado no nos damos cuenta de que la época de la revolución francesa ya terminó no nos damos cuenta de que las relaciones de producción del capitalismo ya credecido no nos damos cuenta que dentro del sistema capitalista de occidente por decirlo de alguna manera esas condiciones esas relaciones de producción son diferentes y que todo lo que había habido dentro del concepto del industrialismo en toda esa etapa que nos llevó desde 1789 y lo diría hasta la fe histórica ha vencido ya ese cuento no tenemos por qué seguirlo repitiendo que ha sido precisamente el causante de todas estas violencias que ustedes hacen y entre otras cosas de la discriminación que se ha hecho siempre de la mujer pero es acaso porque no miramos bien el cuerpo de la mujer siempre lo que ocurre es que esa concepción de ese mundo autocrático como ustedes bien lo llamaban que hasta ahora hemos tenido resulta que nos hace meter en la cabeza una serie de beneficios culturales de todos los hombres no voy a decir exclusivamente de beneficiar sino que de todos y cada uno de las actividades que realiza el ser humano para que podamos decir los buenos que son los gobernantes que nos dan un menudo de paz y tenemos que agradecer porque no somos nosotros los que estamos en la relación de producción de la nueva misión del conocimiento la ciencia hoy y año no se determina qué es lo que tenemos que hacer y por eso cuando hablas tú de los laboratorios por ejemplo que no se vaya a buscar esa hermosa labor que estén haciendo sino que el laboratorio es un elemento que utiliza la ciencia para la experimentación y la experimentación ya ha caído en deceso porque el método de investigación científico ya no vale necesitamos tener una nueva visión del conocimiento en donde los principios cibernéticos la automatización la nueva relación de producción en donde no se necesita trabajar esa es una relación de producción que tenemos que nosotros constatar en la vida social pero de eso tenemos nosotros que constatar en lo que nos han dicho hasta ahora de que en la revolución francesa hay que luchar por la libertad por la igualdad y la fraternidad esas fueron las banderas de lucha revolucionarias y en un momento dado fueron eficientes para aglutinar a la humanidad pero hay libertad hay igualdad hay fraternidad precisamente es lo que el sistema no ha hecho y necesitamos no venir a seguir en la misma en el mismo lenguaje que no nos dice nada necesitamos no tener igualdad porque aquí todos somos diferentes necesitamos es tener derecho a la diferencia porque si no tenemos derecho a la diferencia no podemos tener una relación humana de otro carácter distinto como el que nos estaba haciendo el viejo sistema yacal necesitamos una relación entre los seres humanos diferente en donde tanto el ser humano cualquiera que él sea tenga derecho a ser diferente así como cuando el niño está en los cuatro o en los cinco años y está en pelotico y se ve en pelotro también frente a la niña y la niña que en ese momento y el niño que no habían salido en cuenta que son diferentes y se empieza a decir pero yo no tengo lo que usted tiene y viceversa si le digas ¿por qué? porque sólo hasta ese momento empieza a hacer una comparación empieza a tener derecho a la diferencia y empieza una vez que hace consciente ese proceso a sentirse mujer y en adelante pensará como mujer y el niño a sentirse hombre y en adelante pensará como hombre porque son diferentes pero quiere decir que es que haya una cuestión de orden erótico o sexual no es un problema de concepción de vida de desarrollo humano de proceso biológico que nos hace tener una manera de pensar para que el desarrollo educativo no sea precisamente lo que tenemos en la vieja educación que nos han venido dando para repetir lo mismo del año pasado tenemos que hacer dentro de la nueva concepción una nueva concepción también de lo que es la educación en donde la educación no es para repetir lo que dijimos ayer sino es para aprender a pensar aunque yo no aprenda ni a escribir pero que tenga el derecho de poder tener una mirada periférica sobre las cosas y poder catalogar como aquí tengo que estar en una condición y como aquí tengo que estar en otra ¿por qué? porque esa es la nueva condición de la visión del conocimiento pero lo que yo quiero llamar la atención es lo que decía la señora hace un momento es que no queremos nada con la política y tiene usted toda la razón si es que de política se trata eso que estoy hablando de todo ese ideologismo que nos vino a traer la revolución francesa hasta aquí no queremos eso eso es del pasado también solo los parlamentarios que han sido elegidos siguen hablando de que necesitamos tener más partidos para que haya oposición eso no lo queremos ese tipo de política tenemos que votarla por favor tenemos que hacer evidentemente para poder nos contender política pero política dentro de una nueva visión en donde lo fundamental sea el derecho a la diferencia sea la culturalidad sea la democracia participativa y sea la economía comunitaria y disculpen muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias tiene la palabra yo quiero iniciar con una respuesta que el doctor Fabián Zanabria hace algunos días en un canal un noticiero un poquito más un noticiero el doctor Fabián Zanabria dio una respuesta a un tema que hacía un medio de comunicación y era que si acá en Colombia podría existir el racismo él decía que no es un error porque nosotros somos una nación y él hacía la comparación con el arcoíris tenemos todos los colores tenemos la ventaja de irnos hacia el sur encontrar una mujer con ojos verdes pero su piel un poco más oscura si nos vamos hacia el norte vemos una mujer de pronto bajita morenita y se manifiestan los rasgos étnicos de todo ese mestizaje de los españoles de los europeos de otra parte de los indígenas de los afros de los árabes y es lo que yo creo que considero yo que es lo que hacen nuestras mujeres colombianas únicas ese poder de ver donde el hombre ve perdido ve amor ve vida ver esperanza y actualmente o la sociedad siempre ha querido desopacar hacia los hombres ese digamos que es visional que mantiene la mujer yo no creo que haya ninguna mamá ninguna mujer que crea que el hijo no puede hacer nada siempre existe tú puedes tú puedes tú puedes pero un padre siempre como que trata de limitarlo y decir intenta otra cosa pero la mujer es la base de la vida el doctor en una conferencia que daba en México colocaba el ejemplo que cuando él estuvo de alcalde acá él permitió que las mujeres en el día de la mujer salieran y si no 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 hubo ningún hecho violento no hubo ningún accidente pero colocó el ejemplo del hombre hubieron asesinatos hubieron accidentes de tránsito hubieron violencia y entonces como la sociedad trata de opacar por parte de nosotros ese sentimiento natural que todos tenemos como es que nos dicen yo no puedo utilizar el cabello largo porque hace parte de otra tendencia sexual el otro punto es como Camila Cienfuegos el pseudónimo de la mujer de Pablo Catatumbo hace una conferencia desde La Habana y como manifiesta hacia la periodista como es la realidad de cada mujer colocaba el ejemplo su merced tiene la posibilidad y la realidad de pintarse los largos en Colombia hay mujeres que no tienen la posibilidad de comprar una pintada y como nosotros o las mujeres hacen parte de ese proceso político mediante la manifestación digamos lo que audiovisual ella refería a la Camila Cienfuegos y como ellos partían del esceno materno y contribuían a ese desarrollo de esa lucha armada y como quizás la mujer tiene poder participativo en ese grupo armado el protocolo que buscan las sociedades es como limitar a la mujer y decirle hey solamente solo limítense a concebir a reproducir pero no se metan en temas de liderazgo y eso es un miedo por parte del hombre una apuesta política considero que sería buena es que llegara una presidenta a Colombia yo creo que nos mejoraríamos en todos los aspectos educación política y salud porque la mujer tiene esa ventaja que el hombre no ver vida es utópica y considera le apuestaría a todo y de ese todo resultaría el reconocimiento a ese multicolor que tiene nuestro país respetaría los ríos y respetaría más no respetaría nos enseñaría a ver a la mujer no como la que nos trae la vida sino como la base de la vida y como nosotros tenemos una mujer dentro pero no una mujer de cuerpo sino una mujer de sentimientos de esencia y como día a día la mujer como lo decía el profesor es la verdadera lucha porque uno mira algún espacio que sea liderado por una mujer y brilla y brilla por su excelencia y pues la mujer siempre sabe dónde está parada los hombres siempre están en esa duda quiénes somos y para dónde somos la mujer está brújula a la vez y pues gracias no voy a enumerar seguramente cada proceso de una revolución tiene su acierto pero en medio de un concierto de una hegemonía ahí sí de sistemas pues es difícil es difícil decir hay un sistema que podamos ofertar al cambio y eso es lo que vemos en parte de las crisis de las teorías de los sistemas de cambio que sí como teoría de referencia está muy bien como análisis pero cuando tú las haces realidad el cambio lo construyes en el presente día a día y entras a hacer el cambio de estructura sin saber qué es lo que vas a lograr y construir y si no nos arriesgamos a ese no saber pues no vamos a llegar a nada nuevo porque entonces repetimos lo que estamos repitiendo desde hace siglos en todas las sociedades en mayor o en menor medida ¿no? entonces yo yo diría que ahí lo que nos queda es arriesgarnos a buscar lo que no conocemos a a explorar caminos diferentes de de vida de ordenamiento de de recomposición social de recomposición política de recomposición de relaciones personales de relaciones de poder de de absolutamente todo y y bueno yo creo que la mención al cuerpo como territorio de paz es muy importante tenerlo en cuenta digamos que la primera lucha de la mujer es por la autonomía de su cuerpo por eso la lucha del aborto tiene tanta resonancia y no es casual en la reacción y en este mundo donde la reacción es fuerte el procurador que tenemos con esta ideología donde pretende volver al siglo antepasado si en todas las condiciones de lo poquito que se ha logrado porque aquí no hay una libertad para el cuerpo de la mujer todavía está tutelado todavía hay una ideología identitaria falsa pero también rescato lo que lo decías tú las las identidades masculinas es decir no solamente hay que revolucionar las identidades femeninas sino también las masculinas ¿no? es decir ese es un terreno que es unívoca y además ingresar el concepto de diversidad de identidades de género y de diversidades sexuales porque el género es una construcción cultural también y ha evolucionado igual que como decía el profesor Zabal ha evolucionado todo y estamos en otro lado pues también en el terreno del género masculino y el género femenino estamos en un terreno totalmente distinto y es que ya no ya los únicos géneros no son el hombre y la mujer ¿sí? entonces ¿cómo aceptamos eso? ¿cómo vivimos? ¿qué implican los cambios? ¿no? lo de la marginalidad de las mujeres sí es decir yo creo que que hay que el conflicto armado y las implicaciones sobre las mujeres pues lo están estudiando ya los grupos es decir humanas por ejemplo ha sacado unos reportajes muy interesantes con todos los datos tal vez a nivel a nivel filosófico a nivel social a nivel psicológico esas investigaciones no se han hecho ¿no? por ejemplo en la masacre que mencionaba Hernán Hernán que fue lo más duro de esa masacre de que hay un principio eje cultural de cómo se maneja la guerra y los conflictos armados en la Guajira entre los Guayú y es que las mujeres eran intocables ¿sí? las mujeres por un lado son las que deciden la guerra es el gran poder que tiene o uno de los grandes poderes que tienen las mujeres allá obviamente es una sociedad donde es el hombre también el patriarca el araura pero el poder de decidir cuando van dos clanes a la guerra dos castas lo dan las mujeres porque la afectación es para las mujeres que enviudecen o pierden sus hijos o hijas pero un principio cultural era que las mujeres no se tocaban ¿sí? las mujeres no podían ser atacadas no podían ser violadas no podían ser parte de la guerra no podían ser guerreras tampoco por lo tanto se sustraían estaban en todo el movimiento y cumplían otra serie de papeles pero nunca el de la guerra entonces esa masacre y esa violencia sexual contra la mujer en el caso huayú quiebra la cultura huayú humilla a los huayú y muestra un camino de descomposición y desestructuración social y cultural muestra no lo abre de hecho entre los huayú y de hecho a pesar de que los huayú son un pueblo el más grande del país hay por lo menos 350 mil en Colombia sin contar los de Venezuela culturalmente en este momento producto del conflicto pero producto también del bombardeo de la de la sociedad en todos los sentidos en todas las demandas que la sociedad les lanza es es un pueblo en peligro de extinción por la violencia no se necesita la extinción no es numérica es étnica o cultural yo si creo claro es decir lo que tu mencionabas del poder y el consentimiento si justamente porque porque es una cultura porque el problema de la no libertad del no respeto de la no igualdad perdón del derecho a la igualdad de derechos que es lo que lleva al respeto a la diferencia en todos los sentidos porque el derecho a la diferencia se basa en que hay igualdad de derechos para que todo si yo soy diferente pueda tener de todas maneras igualdad de derechos eso eso a nivel de las mujeres por ejemplo pues hay muchísimas mujeres que tienen la estructura cultural machista y patriarcal y sin duda son o consienten esa misma estructura de poder lo mismo pasa entre afros entre indígenas entre cualquiera de los sectores subordinados no entonces ahí la diferencia la hace la conciencia ¿cómo mides tú la conciencia? bueno es de una gran vastedad pero pero se mide sobre todo por las acciones si se quiere de manera experimental por los actos ¿sí? detrás de cada acto hay una conciencia entonces son la señal que muestran que cambio puede haber en ese sentido pero sin duda un poder crea 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 subordinación también entre las mismas personas víctimas de ese poder sin duda ¿no? y ese por ejemplo a mí no me gusta mucho tanto énfasis porque sentirse víctima es estar preso de esos mismos esquemas ¿sí? cuando yo me declaro víctima siempre estaré reclamando que no me están dando lo que me deben y ahí yo ya no soy igual en derechos ni soy libre porque estoy esclavizada a considerarme víctima entonces para poder y eso con eso no quiero negar que no tenemos que reparar daños y todos los procesos de justicia social y de justicia a todos los niveles y memoria y verdad y todo que se tiene que hacer pero yo lo puedo hacer sin necesidad ni de estigmatizar al ofensor como un delincuente ni de estigmatizarme a mí misma como una víctima incapaz porque la victimización lleva a la incapacidad ¿no? entonces eso son digamos cosas que sin duda el movimiento de víctimas lo necesitamos pero como liberarnos también de esa marca de esa cárcel psicológica que es volverse y sentirse identificado con ser víctima ¿no? bueno muchísimas gracias con este remate tan interesante nos deja sabias enseñanzas le damos la palabra bueno yo yo identifique tres preguntas como generales digamos la primera es el rollo de lo contragemónico yo diría sí o sea sí las prácticas contragemónicas no tienen que ver con la política tradicional sí pero digamos que yo creo que lo que se juega acá en estas prácticas contragemónicas es una nueva reconfiguración de lo que entendemos por política porque yo creo que justamente donde están las luchas feministas donde están las luchas de los grupos de los barrios de los raperos etcétera es en la reconfiguración del espacio de lo político como el espacio de la democracia radical donde de verdad se juegan los afectos donde de verdad se juegan las transformaciones digamos donde se juega realmente el espacio y el marco como construimos comunidad es decir como construimos ese cuerpo político digamos es un punto fundamental a la hora de entender cuál es el papel que juegan las mujeres digamos si juegan ese papel contragemónico o si están consintiendo estas prácticas pues del poder digamos a mí me parece que aquí se juega un punto muy importante y es la reconfiguración de la manera como comprendemos la política es cierto y creo que a eso no tiene que apostarle ningún colectivo feminista ni ningún grupo hoy porque es ingenuo apostarle al juego de la política tradicional creo que las reconfiguraciones de un nuevo país no se juegan y no pasan por el estado al menos no por el estado colombiano sino que es desde el trabajo con las comunidades que hay una transformación luego después generaremos las transformaciones a nivel del estado pero lo primero que hay que hacer es digamos con una palabra muy trillada recomponer lo que llamamos sociedad civil eso en primera para responder la primera pregunta Alama hace una pregunta que cómo lograr que en este marco del conflicto las mujeres han sido señalizadas digamos que son hechos de que el conflicto armado ha generado cómo hacer para que las mujeres se organizen y puedan pues finalmente generar un bloque amplio yo creo que siguiendo mi propuesta tendrían que ir a la recomposición de los afectos el cuerpo afecto todas las mujeres están marcadas por el mismo tipo de violencia en algún momento de su vida digamos por eso hice tanta insistencia en que la historia de Colombia se carga en el cuerpo de las mujeres porque podemos entender la violencia estatal pero la violencia de género pero la violencia epistémica pero la violencia en todos los ámbitos digamos creo que una manera de organizar a las mujeres en un frente amplio digamos de trabajo sería como que pudieran reconocer esa afectación a sus propios afectos a ese cuerpo mutilado en realidad en el sentido de que no es libre digamos ahí podría haber un escenario pues amplio de convergencia creo yo y creo que no sería el único pero pues creo yo eso y la otra pregunta que hacían que me parece muy interesante porque ya no está la persona y es ¿por qué hemos consentido ciertas prácticas de violencia en los sujetos? yo digo esa es la pregunta histórica que nos tenemos que hacer y es ¿por qué tanto mujeres como hombres hemos aceptado estas prácticas que se han vuelto hegemónicas? ¿por qué para la gente es normal que para la gente del común cierto es normal cierto que llegue el señor a la casa y golpea a la mujer porque la mujer estaba no sé en la esquina de la casa o sea porque eso es normal digamos esa es una gran pregunta que se resuelve solo en términos históricos y que solo genera unas transformaciones en términos históricos en términos de hacer un ejercicio de memoria de hacer un ejercicio de transformación de la manera como concebimos las relaciones que se entablan ahí digamos que esa es una gran pregunta en términos de cómo hacer para no tener consentir con el poder digamos es en realidad la pregunta por la resistencia cómo resistir a estas prácticas hegemónicas del poder digamos que es una pregunta tenazmente difícil y que solo se responderá con el trabajo y las acciones particulares eso no se responde en los auditorios sino que se responde en la práctica sí bueno muy bien gracias gracias Gracias.